Desde el jueves y hasta el domingo en el Parque de San Isidro del General se llevará a cabo la Feria Regional del Libro en Pérez Celedón. La actividad es organizada por la Asociación de Escritores y Editores del Cantón en conjunto con Aprocultura. Vamos a tener una feria muy diferente a los años pasados. En este año vamos a enfocarnos en los escritores locales o escritores independientes. Entonces ellos van a estar exhibiendo de manera individual cada uno de sus libros. También van a venir como siempre ciertas editoriales importantes como los de la OCR, la UNED a exponer sus libros. También vienen otras editoriales independientes como Club de Libros que es con Evelyn Ugalde que también va a realizar cuentacuentos durante sus actividades. También bueno contamos con más expositores de la zona sur como Libros Allison y otros escritores independientes de allá. También van a estar los libros del Fondo de Cultura Económica de México que son libros muy importantes y muy apetecidos. Habrá 20 expositores de diferentes partes de la zona sur e invitados especiales. Los libros es casi el invitado de honor en la feria. Habrá de todos, desde libros de escritores independientes hasta libros ya extranjeros que traen ciertas librerías que vienen a exponer. ¿De géneros me imagino? Sí, de todos los géneros. La oferta es bastante amplia que es importante para el cantón porque carece tal vez el cantón de una librería que tenga una oferta bastante amplia. Entonces van a haber más de 20 expositores en el parque de San Isidro del General donde los amantes de los libros podrán escogerse con sus gustos. ¿Cuál será el horario de esta feria? Las actividades son del jueves al domingo. El jueves iniciamos en la tarde, a las 1 de la tarde hasta 8 de la noche. Ese mismo jueves va a haber un acto de inauguración a las 4 de la tarde. Lo que es el sábado y el viernes se va a hacer la feria de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo va a ser solamente la mañana, de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde. Si usted es amante de la lectura, esta es una gran oportunidad para comprar y conocer más sobre los libros.